¡Suscríbete! Fue fácil entender el coche, esperábamos igual en los cambios que el coche se comportaba de diferente manera y no lo fue, entonces aprendimos del coche, yo creo que hemos aprendido mucho el día de hoy y para mañana tenemos una buena posibilidad de estar en la Q3, yo creo que ese es el objetivo. ¿Pero qué es lo que esperaban en sí y no lo han conseguido? ¿Dónde están trabajando más? En la estabilidad, esperábamos más estabilidad y no lo conseguimos, entonces para balancear el coche nos ha jugado un papel difícil, entonces ahora es momento de empezar a pretender de un coche nuevo, normalmente nuestros viernes son de mucho trabajo, muy complicados, no hemos tenido en toda la temporada un buen viernes, pero positivos todos porque hemos hecho un buen trabajo y seguimos trabajando, lo cual es importante. En un momento pequeño sustito, ¿no? ¿Salió fuego del auto? Sí, estamos probando, estamos probando cosas y algunas se queman de más, entonces ese ha sido un problema que tuvimos, como unas partes que tuvimos en la parte trasera, pero nada, no pasó mayor. Lo neumático porque se trabajó mucho en la primera sesión con los duros y luego con los blandos, ¿han sacado buena información para la carrera? Sí, tenemos bastante buena información, como sabes los viernes siempre son importantes trabajar y seguir sacando información para preparar bien la carrera y obviamente el domingo. Yo me guío los viernes por tu cara, si estás contento es que fue bien. Bueno, siempre hay que estar contento, siempre intento estar contento, pero la verdad que ha sido un viernes complicado, pero esperemos que mañana ya por la mañana tengamos un buen balance del coche y podamos ya estar en el lugar que queremos. Volviendo a una cosita que sucedió ayer, fue algo importante para el equipo tenerlo al Chelsea, te vimos con una nueva camiseta o como se llama playera del equipo con un número 15, ¿vas a cambiar de equipo ahora? No, no, no. Mis equipos siguen siendo los mismos, obviamente ahora ya que no están en la final y tenemos el apoyo del Chelsea. Espero que les demos la suerte y ganen la Champions League. Sí, pero ¿hay algún mensajito sincero o...? No, no he hablado con él todavía. Este... pero bueno, yo creo que... ¿Ya pusieron un compromiso? No, no, para nada. Y Chico, el control de la degradación, ¿cómo ha ido con el sistema de meten en el coche? Había muchos problemas con la degradación. ¿Ahora no ha pasado por esto? Sigue, la degradación sigue. Obviamente esto es una pieza que no degradas tanto como en Bahrein, degradas de adelante y de atrás, lo cual ayuda un poco más con la degradación. Y... y bueno, yo creo que la degradación irá mejorando conforme la pista vaya agarrando más grip. Por último, el cambio entre neumáticos suaves y el compuesto duro, ¿qué es lo que ha sido? Sí, es bastante grande el cambio de suave, de duro a suave, especialmente en una vuelta te cambia mucho el balance y... y es bastante complicado el... 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 tener el balance correcto en los dos compuestos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.